Querido don Fernando, don José, don Abelino y don Alberto, queridos seminaristas, hijas de Santa María del Corazón de Jesús, especialmente saludo al curso de cuarto, que ha tenido la insensatez de invitarme, para mí es un regalo y un auténtico privilegio. De verdad que estoy muy contento, a pesar de como os he dicho ser las horas que son, de estar aquí con vosotros y poder compartir un día de esta novena, entrando en la intimidad de vuestra casa y de vuestra fiesta, que en otros momentos ha sido también la nuestra. Mirad, pienso que, no sé si es por instinto de supervivencia, pero tenemos la tendencia o la tentación a relacionarnos siempre con los demás, incluso también con Dios, desde lo que más nos gusta de nosotros mismos. Desde aquellos puntos fuertes que nosotros reconocemos, o en el caso de que alguien tenga la autoestima muy baja y no reconozca ninguno, de los que nos intentamos inventar. Para no sentirnos amenazados, para no sentirnos dejados de lado, para no sentirnos juzgados, para no sentirnos menos, para sentir que somos alguien, es como si siempre tendemos eso, a mostrar nuestra mejor versión de nosotros mismos, pero no en cuanto al amor se refiere, sino en cuanto a la imagen se refiere. Y esto nos pasa a todos, a los seminaristas, a los sacerdotes, a las monjas también, ¿verdad? Un poco a veces. Y entonces, el problema que tenemos cuando nos relacionamos desde arriba es que no nos dejamos conocer del todo. Y no solo eso, sino que ni siquiera nosotros mismos llegamos nunca a conocernos de verdad. Porque hacemos un esfuerzo titánico y constante por ocultar o maquillar los defectos, los límites, los tropiezos, las caídas que llevamos. Y que llevamos sí o sí. Yo creo que dentro de la Iglesia, y a lo mejor en el camino como seminaristas, como sacerdotes, es verdad que pueden ser cosas como el dinero, como la fama, como el vestir, como una marca en la ropa, pero sobre todo a mí me venían al corazón dos cosas sobre las que nosotros solemos colocarnos para sentirnos seguros. Una es el cargo que nos mande dentro de la Iglesia. ¿Qué lugar ocupamos? ¿Quién soy? ¿Qué me define? ¿Cómo me ven los demás? ¿Quién soy para los demás? Hay un dicho por ahí que dice, si quieres saber quién es Pedrito, dale un carguito. Y si quieres saber de verdad quién es Pedrito, quítale el carguito. Entonces, ahí de verdad se ve lo que hay en el corazón, ¿no? Y entonces podemos caer en el peligro de, en vez de descubrir que tenemos un servicio, que sí, que tenemos unos dones, unos talentos que el Señor nos ha dado para poner al servicio, y que sería egoísta y una falsa humildad no ponerlos al servicio. Pero al mismo tiempo es como que nos da una seguridad y nos hace entrar en comparaciones. Y no sólo de nuestro cargo, de nuestra responsabilidad dentro del seminario, en nuestra familia, en un curso, como sacerdotes, sino también como que tendemos a acercarnos a las personas que son más reconocidas por los demás. Sabéis que aquí un buen árbol se arriba, buena sobra le cobija, ¿no? Y entonces tenemos una tendencia de medir a los demás y a nosotros mismos según estos niveles. Y otro nivel, otro pódium en el que nos podemos, creo que es el del saber. El de saberlo todo. El de tener una opinión formada sobre todo. El de tener un comentario, en el de poder tener la última palabra. En el de poder atrapar a Dios en nuestro conocimiento. En el decir, ya sé lo que es. Ya sé lo que es ser seminarista. Ya sé lo que es ser cura. Ya sé lo que es ser cristiano. Ya sé cómo es Dios. Ya sé cómo Dios actúa. Ya lo tengo. Ya puedo definirlo. Ya tengo un marco cerrado donde puedo moverme tranquilo y seguro. Y mirad, cuando dejamos que nuestra vida se vaya por estos derroteros, es una lástima, ¿sabéis? Porque entonces nos perdemos a Dios. Y nos perdemos lo que Dios quiere mostrarnos sobre sí mismo, que es una continua novedad. Da igual que estés en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto o en infinito. Es que da igual. Es que Dios siempre es más de lo que tú has conocido. Es que Dios siempre es mejor de lo que tú has visto hasta el momento. Es que, como le dice Jesús en el Codemo, si realmente estás abierto a la acción del Espíritu Santo, verás cosas mayores. Por eso, dice Jesús hoy en el Evangelio, lleno de alegría en el Espíritu Santo, dice, ¿Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra? ¿Por qué has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños? ¿Qué regalo sería que esta novena pudiéramos dejarnos moldear por el Espíritu Santo como Dios, como el Espíritu Santo ha moldeado a María desde el instante de su concepción? Y es verdad que nosotros no hemos sido concebidos sin pecado original, pero es verdad que hemos recibido la plenitud del Espíritu Santo en el bautismo y la confirmación. Y, por lo tanto, no tenemos excusa, por decirlo de alguna manera. Él puede hacer esa obra en nosotros y puede hacernos pequeñitos. Aquí está la esclava del Señor. Hagas en mí según tu palabra. Es que la gracia de Dios en ti y en mí puede hacer esta obra. Porque, mirad, es que si no nos dejamos hacer pequeños, nos vamos a perder a Dios. Y nos vamos a perder esta alegría del Evangelio, la alegría de los anahuines, la alegría de los que tienen su esperanza solo puesta en Dios, la alegría de aquel pueblo que esperaba a este que anunciaba el profeta Isaías, a este renuevo del tronco de Gesé, este vástago que florece y sobre el cual se posa el Espíritu de Dios. Y fijaros lo que ha dicho, no juzgará por apariencia, no sentenciará de oídas, juzgará a los pobres con justicia. A los pobres. Sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra, pero golpeará al violento con la vara de su boca y con el soplo de los labios hará morir al balbado. Es que son todo ventajas. Es que el Señor quiere hacernos pequeñitos y toda nuestra vida, y pienso que especialmente, me había propuesto no dar ningún consejo para seminaristas, pienso que especialmente el tiempo de seminario es un tiempo para hacerse pequeñito, muy pequeñito, porque la meta del tiempo del seminario es la postración del día de la ordenación de diácono y de presbítero. Igual que para las hermanas, la meta del tiempo de formación como postulantes es la postración en la toma de hábito donde la Iglesia pide la ayuda de todo el cielo, sabiendo que el que hay ahí delante es muy pequeñito, pero que es un pequeñito que va a ser asistido por la gracia del Espíritu Santo. Una gracia que siempre será suficiente, que siempre bastará. Mi gracia te basta, dirá el Señor a San Pablo que también tuvo que hacer este camino. Pablo significa el más pequeño, el último de los apóstoles. Y él recibirá esta palabra, mi gracia te basta porque mi fuerza se realiza en tu debilidad. Y mirad, cuando nos hacemos pequeñitos, va y resulta o mejor dicho, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos vaya moldeando y vaya quitando lo que nos estorba y el pecado que nos ata y vaya arrancando de nuestro corazón la soberbia y eso a veces requiere de poda. El sarmiento que da fruto, el Señor lo poda para que dé más fruto. O visto con otra imagen de algún golpe de cincel. Y eso a veces duele y no nos gusta. Y a veces nos cuesta lágrimas y a veces nos cuesta rebeliones interiores y a veces nos cuesta reacciones y respuestas de no querer aceptar nuestra propia debilidad, de no querer reconocerla ante los demás, ni siquiera reconocerla delante de nosotros mismos, ni siquiera reconocerla delante de Dios. Pero a través de estos golpes de cincel, a través de la experiencia de las humillaciones, de la experiencia de que a lo mejor hable mal de nosotros, de la experiencia de que a lo mejor tengan una idea desfigurada de lo que nosotros somos, de la experiencia de que no cuenten con nosotros para todo lo que somos capaces, o de la experiencia simplemente de experimentar la limitación por una enfermedad física, por una debilidad psicológica, por un problema de lo que sea, por un tropiezo fuerte, por, no lo sé, por tener que retrasar, como algunos compañeros han tenido que vivir un tiempo en la ordenación, no lo sé. A través de eso el Señor va configurándonos a Él y entonces ya no nos perdemos lo que Dios quiere hacer con nosotros porque cuando uno sabe que su salvación ya no puede esperar la de sus fuerzas y que no consiste en lo que los demás piensen de Él y en la imagen que ha logrado construirse y en ser un superman entonces se pone delante de Dios y le dice Señor tú sabrás lo que haces conmigo tú verás tú ya sabes lo que soy ya sabes a dónde llego me has hecho a mí también descubrirlo haz lo que quieras de mí obra a tu Señor obra a tu Señor y entonces es cuando desde la pequeñez puedes experimentar que eres hijo un hijo amado y eres un hijo que necesita de su padre todo me ha sido entregado por mi padre nadie conoce quién es el hijo sino el padre ni quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar y entras en una dinámica nueva no en la dinámica de Terminator o en la dinámica del no va más aquí ha llegado el que va a poder con todo y el que por fin va a cambiar las cosas que están equivocadas no si no entras en una dinámica de hijo de hijo amado de pequeño Señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad acayo y modelo mis deseos como un niño recién amamantado en brazos de su madre entonces todo es distinto porque entonces el otro que también está en esa lucha por subirse ya no es tu rival ya no chocáis porque él viene con la ola por la arriba y tú la pasas por abajo y entonces es distinto y entonces desaparecen muchas frustraciones de nuestra vida que en el fondo son de no llegar a las expectativas que nos han puesto nos hemos puesto a nosotros mismos y entonces desaparecen muchos enfados muchos conflictos muchas rivalidades en el seminario en casa en la parroquia en la familia con los amigos en el mundo entero que son las guerras que son los enfados que son los divorcios sino el choque de dos egos que no caben dentro de sí mismos pienso que María es la imagen de la humildad perfecta y pienso que es un deseo precioso que puede nacer y crecer en nuestro corazón este deseo de Señor hazme pequeñito porque entonces al conocer a Dios como Padre dice que Jesús en la alegría del Espíritu Santo este Espíritu que ha sido descrito en la primera lectura hizo esta exclamación pero después se volvió a sus discípulos y les dijo bienaventurados felices dichosos vosotros porque veis lo que vosotros veis lo que vuestros ojos ven y oís lo que vuestros oídos oyen porque muchos profetas y reyes quisieron verlo y no lo vieron y oírlo y no lo oyeron que es esto que están viendo y oyendo los discípulos que los profetas y los reyes querían haber visto y lo vieron lo primero es ver a Dios cara a cara por supuesto tienen a Jesús delante que es el que les está hablando Moisés le pidió Señor déjame ver tu rostro dijo nadie puede ver mi rostro y quedar con vida ponte en la hendidura de la roca yo pasaré y verás mi espalda obviamente es ver a Cristo una relación personal con Él un encuentro con Él vivo y resucitado pero este encuentro tiene unas consecuencias y es lo que acaban de vivir los apóstoles cuando Jesús exulta de gozo en el espíritu y es que si vamos a unos versículos antes del evangelio de hoy resulta que es el envío de los 72 donde Jesús les dice id de aldea en aldea curad a los enfermos que hayan cada casa anunciad que el reino de Dios está cerca y cuando vuelven le dicen a Jesús hasta los demonios se nos someten en tu nombre y Jesús les dice os ha dado poder para espisotear serpientes y escorpiones y ningún poder del maligno os hará daño pero no os alegréis de que se os someten los espíritus alegraos de que vuestros nombres están escritos en el cielo que están viendo los discípulos de Jesús estos 72 a los que les dice dichosos bienaventurados vosotros están viendo el poder de Dios en acción en favor de los hombres un poder que sana y que libera ¿has visto tú esto? ¿tú que estás siguiendo a Cristo para entregar tu vida por él en la iglesia? ¿has visto en tu vida el poder de Dios que sana y que libera? ¿qué es lo que han visto? lo que Jesús les ha dicho cuando han vuelto he visto a Satanás caer como un rayo quitarse del pedestal en el que se había subido ¿qué es lo que ha visto? el cumplimiento del protovangelio pongo en amistad entre ti y la mujer entre su linaje y tu linaje él te irá en la cabeza cuando aceches tú su calcanear ¿qué están viendo? ¿qué están oyendo? que el mal ha sido vencido ¿qué están experimentando los discípulos y qué estás llamando a experimentar? la victoria inevitable del amor pero esto estás llamado a experimentarlo en tu vida que en María Cristo ha pisado la cabeza de la serpiente que el pecado no tiene la última palabra que has sido redimido que puedes vivir como un hijo amado de Dios que has sido llamado para ser santo inmaculado en el amor que tus errores que tus límites no son lo que te definen que lo que te define es lo que Dios dice de ti y Dios dice de ti tú eres mi hijo amado mi predilecto y igual que lo puso sobre Jesús en el día de su bautismo al Espíritu Santo lo ha puesto sobre ti y vive dentro de ti y habita dentro de ti y harás las mismas obras que Jesús y aún obras mayores bienaventurados vosotros que veis lo que vuestros ojos ven y que oís lo que vuestros oídos oyen que Jesucristo está vivo y actúa en su iglesia por el Espíritu Santo hoy y que este privilegio de la Virgen María de haber sido concebida sin pecado original es el preanuncio de lo que Dios quiere hacer contigo que has sido lavado de este pecado original por tu bautismo que no es mayor la obra que Dios ha hecho en María que la que quiere hacer en ti y eso es Jesús mismo lo que lo dice en el Evangelio cuando le dice dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron y dice no, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen es decir él dice mi madre es bienaventurada pero no sobre todo por haber sido mi madre según la carne sino porque ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido porque sabéis los que escuchan la palabra de Dios lo que les pasa si alguno me ama guardará mi palabra y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él que Dios vive dentro de ti y si Dios vive dentro de ti si Dios está con nosotros ¿qué encuentra a nosotros? que eres limitado Dios ya lo sabe que tropiezas y caes y pecas Dios ya lo sabe que tienes defectos de carácter que tienes heridas afectivas que a lo mejor tienes alguna tara así psicológica un poco Dios ya lo sabe es que Dios no se asusta de ello y en la medida en que tú te dejas iluminar habitar conducir amar por Dios todo esto en tu vida deja de ser un problema porque ser pequeño ya no es un problema ser pequeño es ser de aquellos que solo tienen su esperanza puesta en Yahvé que esperan un salvador que desean que gritan desde el fondo de su corazón Maránata ven Señor Jesús María pertenecía a este resto del pueblo de Israel que deseaba la venida de un salvador y fue ella la que tuvo la misión y fue preparada para realizarla tú esperas también un salvador tú eres consciente de que todo el mal que hay en el mundo en el fondo es un grito que espera un salvador y que el Señor te ha elegido a ti no solo para anunciarlo sino para hacerlo presente con tu vida con tus mismas palabras y obras movido por el Espíritu Santo entonces todo cambia abramos el corazón al Señor pidamos al Espíritu Santo que nos haga pequeñitos para poder conocer el amor que Dios nuestro Padre nos tiene como hijos amados y podamos descubrir la grandeza de lo que estamos llamados a ver y a oír si nos dejamos nacer de nuevo como Nicodemo verás cosas mayores cosas mayores que es lo que Jesús dice en el Apocalipsis mira que yo hago nuevas todas las cosas Ave María Purísima Amén